The N.S. One is called, acabaste Esta es la historia de una muchacha que vivía en Londres Estaba acabando, no se estaba cuidando Michael sabe quien es Y si así dice a la gente que estás acabando en Londres Que lo que has hecho no tiene perdón de Dios Ya no te importa el criterio De todo aquel que te quiere Estás acabando no tiene comparación No, 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 no Dice la gente que estás acabando en Londres Que lo que has hecho no tiene perdón de Dios Ya no te importa el criterio De todo aquel que te quiere Estás acabando no tiene comparación No, 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 no Cuando fracases no vengas a mí llorando No tengo nada que ver con lo que pasó Eso acústate era tuyo No me pediste permiso Ahora resuelve a tu colme, entonces acabó Se terminó Se terminó Que eso no era mío, eso no sirvió Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Allá tú, allá tú, allá tú Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Estoy llorando conmigo, no quiero un tono Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Si tú te fuiste, tú perdiste papá Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió No te acabaste mamacita, por eso te pasó Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Pa' que lo bailes como dice el esquí de vestido Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Oye, qué rico pa' que bailes como dice mi coniguito Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Y ahora te dejo con la duda que sí, que sí, no Que eso se acabó Solo tuyo nos sirvió Y ahora viene el mambo Lo tuyo nos sirvió Lo tuyo nos sirvió Y dame, opa, que se fue Vaya Toma Vamos allá Lo tuyo nos sirvió Y como dice Se apetece o no era para Vamos allá Vamos allá Lo tuyo nos sirvió Lo tuyo nos sirvió Oye, como dice mi coniguito No, 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 no Bueno, ok, 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 ok Bueno, mira Bueno, mira, sabrosito Sencillito Yo no soy adivino Y yo sé lo que Enrique le dijo a Roberto cuando lo conoció Pero tú sabes como yo tampoco soy adivino Pero yo sé lo que Pilar, lo que tú le dijiste a Vito cuando lo conociste Yo sé Por eso mira, como ser un dorito rico que dice así, mira Yo digo sí, tú dices no, pero ese corazón me lo llevo yo Es que yo digo que sí, tú dices que no, pero ese corazón me lo llevo yo Yo digo sí, tú dices no, pero ese corazón me lo llevo yo Oye, a que me lo llevo, a que me lo llevo primero Yo digo sí, tú dices no, pero ese corazón me lo llevo yo Pero yo digo que sí, tú dices que no, pero ese corazón me lo llevo yo Tú dices no, pero ese corazón me lo llevo yo Opa, a que me lo llevo, a que me lo llevo primero Yo digo sí, tú dices no, pero ese corazón me lo llevo yo Pero ese corazón me lo llevo yo Como dice la gente de la Habana Sur Pero ese corazón me lo llevo yo Y con la que iba con mi necho caballero que no Pero ese corazón me lo llevo yo Oye que rico, amo solito Pero ese corazón me lo llevo yo ¡Vaya Víctor! Pero ese corazón me lo llevo yo 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 Pero este corazón me lo llevo yo Oye que rico pa' que baile como dice rico y dono Pero este corazón me lo llevo yo Oye que rico, ay como bonzo Pero este corazón me lo llevo yo Oye pa' que no baile negrita de nada Pero este corazón me lo llevo yo Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Pero este corazón me lo llevo yo Bueno mira Tú sabes que estamos Estamos destacando esta noche aquí en el congreso Con Enrique Pero eso tiene su proceso Por eso Aquí está la que iba con mi ney chongadero Pa' ti y pa' mí Por eso nosotros seguimos, mira Ahí Y como dice Titi, ahí Mira como si en la Cuba Oye, dame con lo que que Vaya que que Mira como dice Titi Everybody que 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 Everybody, everybody, vamos Everybody que que Dice si mira Y everybody así Y everybody que que Mira como dice Titi Oye que no se diga Oye que ahí que tal Ahí Mira, mira bomba que que Ahí Oye que rico Si, si Ahí Discusión 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 Ahí Mira como dice Titi Ahí Mira como baila la china Ahí Y como la goza Cristina Ahí Oye que de un buen posicina Ahí Oye que mira que rico así Ahí Pa' que lo baile Titi Ahí Oye donde están la gente de Cuba Ahí Y los cubanos que que Ahí Oye mi Cuba que que Ahí Bueno pa' arriba los cubanos Ahí Y los latinoamericanos Ahí Y everybody dice así Ahí Y como dice que Ahí Y como dice que Ahí Y como dice que Ahí Ahí Y como dice mami Ahí Y como dice mami Ahí Vamos pa' allá que se fue Ahí Oye que rico Titi Ahí Y sube 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 Ahí Vamos pa' allá que se fue Ahí Oye Ahí Oye que rico Titi Ahí Oye que rico mami Ahí Oye que rico dice así Ahí Oye que rico mami Ahí Por eso dice así, mira. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Tu cuerpo pa'lanta, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Eh Macarena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Tu cuerpo pa'lanta, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Eh Macarena. Vamos allá. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Tu cuerpo pa'lanta, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Eh Macarena. Ahí nama Caina a tu cuerpo a alegría macarena Caina a tu cuerpo a alegría macarena Ahí nama Caina a tu cuerpo a alegría macarena Caina a tu cuerpo a alegría macarena Vamos pa' allá Hola a tu cuerpo a alegría macarena Oye que rico mira como se vea Oye mira la chiquilla como te tenera Sabrosura, tranquilidad, tranquilidad Porque lo quiero tranquilidad Por eso mira, con quien quiere tranquilidad Y como dicen los cubanos mamás Con quien quiere tranquilidad Oye que rico, va que lo bailes mamás Con quien quiere tranquilidad Tengo un pomito de agua mamita Con quien quiere tranquilidad Tengo un pomito de agua mamá Con quien quiere tranquilidad Oye que rico mamacita pa' que goce mamá Con quien quiere tranquilidad Tú no sabes nada, tú no sabes nada Con quien quiere tranquilidad Que tú no sabes nada, tú no sabes nada mamá Con quien quiere tranquilidad Oye tú sabes lo que viene, me pegué papá Me pegué, oye, con el viento Oye, qué rico, qué rico, mamá, dice Estás acabando, lo tuyo no sirvió 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 ¡Vamos allá! ¡César Limón! Sabrosura y corazón